¿Puedes ponernos con esto? ¿Ves? ¡Oh, ya! ¡Hola, Joseph! Ok, Joseph se compró una nueva pistola. Como ustedes ya saben, a Joseph le encantan las pistolas. A él le fascina jugar con pistolas. Lógicamente que de juguete, ¿verdad, amor? Esta es una pistola que parece de verdad, pero no es de verdad. Pueden ver ustedes el color. ¿Es es bueno? Sí, pero también tenemos esto. ¿Sí? ¡Wow! Y también dice, no lo ponen encima de tu ojo. ¡Lo sé! ¿Qué más? Esto es para 8 años. ¿Oh, ¿verdad? Sí. Y Joseph tiene, va a cumplir apenas 6 o no lo tendría que estar usando, pero Joseph es un niño muy inteligente. Y por eso él sí los usa. Vamos a ver qué es lo que hace. ¿Puedes mostrarme dónde? ¿Puedes mostrarme dónde? ¡Oh, ok! ¿Es un niño muy inteligente? ¿Por qué? Ah, yo no sé cómo. Ok, dos. Just put your finger like this. Ok, eso se levanta y ahí adentro van los... ¿Tres? ¿Tres? Ya, a ver, vamos a ver cómo se va a usar. Ok. ¡Oh, wow! Ok, so we need to take this one. Ok, estos los tienen que usar afuera de la casa. No los pueden... Bueno, sí los pueden usar adentro, pero dice de preferencia que los usen afuera los niños. Y con eso tienen que tener mucho cuidado para que no se salga la pólvora, porque estos son hechos de pólvora. O sea, tienen que tener cuidado al quitarlos de aquí para que no se vaya a caer. Wait, I'm actually allergic to something. Do you remember you told me? Uh-huh. I forgot what it is. What is it? ¿Cuál, mi amor? What am I allergic to? Oh, um... A las flores. Al polen de las flores eres alérgico. ¿Really? Sí. Ok, ahora Joseph le va a poner... Como les digo, tienen que tener mucho cuidado que no se vaya a salir. Ok, a ver, yo lo hago. Porque estos están pegados. Están pegados del plástico. Y esto es lo que es. Luego eso se pone... ¿Qué es lo que 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 es. Se pone ahí. Y este hace sonido como una pistola de verdad. ¡Wow! Y como pueden ver, echa humo. So, por eso... En las instrucciones dice que lo uses afuera. Que lo uses afuera, so, para que el humo... Creo que estoy alergia a esto Y aquí estamos afuera Y aquí están las Las piezas Joseph ahí tiene su pistola Ok eso ya se lo quita Joseph porque ya no sirve Ahora le va a poner otro más One more Wow wow ¿estás miedo? sí oye, no se hagan algo oye, no se hagan algo sí, se hagan como pólvora y se hagan mucho humo so be careful no se hagan nada no se hagan nada no se hagan nada no se hagan nada ¿qué pasó? es un mosquito ¿qué? ahí anda volando amor ah lo vas a tener que apuntar porque se tiene que tirar a la basura no 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 sí 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 no 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 sí sí después puedes comprar otro de esos y seguirla usando si sale algo pero sale cortito no, quédate allá sale como pólvora de ahí jajajaja ya no servía se acabaron nos vemos en el próximo video josef bye bye josef josef bye